Yo tengo una mala, mala maña Que no me la puedo quitar Yo tengo una mala, mala maña Que no me la puedo quitar ¿Qué será? Tú verás Me gusta mucho enamorar Le tiro a los pocos, a los medio tiempos Le canto a las piudas con sentimiento Qué mala, mala, mala maña tengo Y no me la quiero quitar Qué mala, mala, mala maña tengo yo Oye, pero qué mala mañita yo tengo, Pedro Hoy es tu verano Qué mala, mala, mala maña tengo yo Pero me gusta mucho enamorar Enamorarte de verdad No me gusta mucho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.